Nuestra meta de hoy Nuestra meta de hoy Gas Natural para todos Que no contamina, que cuida su hogar Con total seguridad Somos Gas Natural Una empresa que cree en Colombia y en su gente Brindamos bienestar, servicio y calidad Un compromiso de verdad Levantemos las voces en un himno de fe De valores y principios Por nuestra familia Gas Natural Que crece para servir Gas Natural Gas Natural Gas Natural para todos Somos la energía más pura del mundo Riqueza Natural Gas Natural Gas Natural Gas Natural para todos Que no contamina, que cuida su hogar Con total seguridad Gas Natural 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 Gas Natural